Oración Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba No importa alaba, alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de Dios y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Está llorando Alaba a Dios Está sufriendo a la alma, no importa la alma, a la bauta Él escúchala. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él es bravada para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Canta ya el Señor, ya la va a Dios. Canta ya el Señor, ya la va a Dios. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Que cuando Él crezca Él vea en mí, tu Padre que vive para Dios. Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo lo voy a poder. No, 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 no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y el nodo de amor. Porque Él aprende de lo que ve, que tu imagen Señor, es lo que Él vea en mí. Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi, es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como Dios Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como Dios Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como Dios ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a endonar El himno de Victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor el himno de Victoria Del otro lado cantó Cuando fuisteis frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a endonar El himno de Victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de Victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Él le enseñó sobre subir de mañana Y dijo al mar Solo puedes llegar hasta aquí Él le enseñó a la luna Esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrada Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Con Cristo Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrada Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Él vive Mis pecados perdonó Él vive Por siempre proclamó El precio de mi pecado Su vida fue pagado Su vida fue pagado Pero Él vive hoy Y la culpa y elabor Y la verdad no lentamente Y la luz la sino que there 보면 ni el background Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación engrana y mi alma clama Yo sé que en mi Cristo vive Yo sé que en mi Cristo vive Yo sé que yo sé que yo sé Yo sé que en mi Cristo vive 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 Yo sé que yo sé que yo sé Oh, baby Oh, baby Oh, baby David llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió Existe uno mi Señor que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar o de pavor David pregunta Siva, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama me pido ser, mas él no puede andar Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le llamé Piboset, y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo, yo te devolveré Lo que era tuyo, yo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel, a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar, tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento Lo que era tuyo, yo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel, a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar, tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de denunciar Tu alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba No importa alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo Camina contigo Ordenos y de ti Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba 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 Simplemente alaba 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 Estás llorando Alaba Alaba En la prueba Alaba 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 Estás sufriendo alaba 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 No importa alaba 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 Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, y uno beso en solo porque, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, y uno beso en solo. Y no ando solo, y uno beso en solo porque, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, 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 Dios Y Siba le respondió, ah, existe uno mi Señor, que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar de favor David pregunta Siba, háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor, se llama Mejibocet, mas él no puede andar Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le adecido a usted, que el rey lo mandó a amar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo, te devolveré, voy a destruir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel A quien me avié le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás La miseria nunca más conocerás Una diosa no deba tu pasada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento Lo que era tuyo, te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa no deba tu pasada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decir El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo se robó El tubo se devuelve en ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar